Bien, tenemos otra pregunta sobre nutrición, en este caso corta pero muy básica y de las que yo considero siempre importante. Agrando Raúl, ¿qué debería tener un pre-entreno perfecto? Lo que no debemos de confundir muchas veces es lo que es un pre-entreno o un intra-entreno. En este caso, ciñéndonos que no hay ningún fallo en la pregunta y aconsejando cuál sería el pre-entreno, lo mejor antes del entrenamiento es tener una comida compuesta de macronutrientes, tanto proteínas, carbohidratos y grasas, pero con la importancia de que sea lo bastante digerible para que en el momento del entrenamiento prácticamente los órganos más importantes, como es el estómago y el hígado, no estén trabajando. En este caso, lo importante es, o el tips que puedo recomendar, es que sea una comida semisólida, ni sólida ni líquida. Si es líquida, antes del entrenamiento, por ejemplo, un batido de suero con un carbohidrato como la milopestina, se va a digerir demasiado rápido y esto aparte de poder producirnos una hipoglucemia reactiva o que los macronutrientes se digieran demasiado rápido o entren demasiado rápido en sangre, creándonos por medio de la gluconeogénesis, que parte de las proteínas se convierta en carbohidratos y también que, lo que os comentaba antes, que no se produzca esa hipoglucemia reactiva que nos puede dar temblores o incluso malestar, que por lo tanto la líquida la descartamos. Una comida sólida, incluso limpia, por ejemplo, como puede ser pescado, arroz, pollo, patata, prácticamente incluso dos horas antes del entrenamiento nos va a producir malestares, sobre todo si hace calor, si ese día vamos a entrenar un músculo grande como pueden ser las piernas, de ahí al que siempre aconsejo mucho que me gusta entrenar en ayunas. Pero bueno, no es el caso, la pregunta es sobre hacer una comida pre-entreno, o sea, haciéndola sí o sí. Por lo tanto, tampoco aconsejo hacer una comida sólida pre-entreno, aunque sí también está el principio de individualidad en los que hay quien digiere mejor o peor. Pero incluso los que digieren bien haciendo una comida sólida antes del entrenamiento, dos horas antes, han comprobado que incluso cuando cambian una comida semisólida, que es lo ideal, con los macronutrientes justos, pues se encuentran mejor entrenando y rinden mejor. Entonces, la respuesta a la pregunta es comida semisólida. En este caso, la mejor fuente de proteína para ingerir antes del entrenamiento, hora, hora y media, 90 minutos, depende del principio de individualidad, es la caseína, la caseína micelar. Ya lo he dicho muchas veces, uno de los grandes errores en el marketing de la caseína micelar es querer aplicarla únicamente antes de dormir. Cuando desde mi punto de vista, y comprobado, la caseína micelar antes del entrenamiento debería ser una comida especialmente pre-entreno. Si a esto le añadimos un poco de carbohidrato o índice glucémico medio, como puede ser la crema de arroz, la harina de avena, en poca cantidad, nunca más de 30 o 50 gramos netos, para que no tenga la suficiente carga glucémica para que nos pueda crear una hipoglucemia reactiva a los 30 minutos o a la hora de ingerirla. Por lo tanto, no más de esa cantidad. Esto lo podemos mezclar, opcionalmente, algunos la mezclan con un poquito de grasa. Es bien, crema de maní, crema de almendras, igualmente una cucharada, unos 15 gramos netos, que pueden ser aproximadamente unos 10 gramos de grasa. Pero si de todas maneras eres de los que tienen un poco de pesadez, yo hay veces que no le echo la crema de frutos secos y simplemente me gusta tomar caseína, unos 30 gramos, no hace falta más, con otros 30 gramos netos aproximadamente de carbohidratos provenientes del arroz o de la harina de avena. Digo harina de avena porque cuando hablamos de hacer una crema, pues prácticamente es más fácil hacerla de esta forma. Cuando tomamos más cantidad de carbohidratos, porque nuestro dietista, nuestro nutricionista nos lo ha mandado, por ejemplo, queremos 80 gramos de carbohidratos netos en esa comida, entonces sí lo vamos a tener que mezclar con una pequeña fuente de grasa para ralentizar ese pico de insulina. Pero ya os digo, cuando es poca cantidad, es lo que yo aconsejo como base, estemos en la fase que estemos, tanto de volumen como de definición, unos 30 gramos de carbohidratos netos, que puede ser 50 gramos de harina o crema de arroz o 50 gramos de harina de avena, es suficiente porque no tiene mucha carga glucémica. Mezclado a la vez con 30 gramos de caseína en polvo en general, que puede ser 25-28 gramos de proteína neta, es suficiente para tener una comida pre-entreno y perfecta, en la que nos ayuda a tener un rendimiento máximo durante el entrenamiento sin tener demasiada pesadez estomacal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!